I don't wanna, wanna, wanna Wanna, 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 wanna Hey now Buenas, buenas Team, team ¿Por qué en mi team está Ruby, Anthony, Dali? Y nadie más ¿Me dejaron solo? ¿Y la mesa nivel 2? Hola Pero no me mutié Esta vez no me mutié ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la casa? Amigo, esta vez no me mutié ¿Qué hice, mano ahora? ¿Qué pasó con la casa? ¿Qué pasó con la casa? ¿Qué pasó con la casa? Pa-pa-pa-pa-da.